Hola, ¿cómo están? Soy Mimi Morales y saludo de una manera muy especial a toda la producción de H, a sus seguidores, a todos mis fans, aquí estoy para hablar con ustedes, les mando un beso grande, te venotas, gracias por esta oportunidad. Bueno, pues bienvenida al video chat y platicanos un poco de tu experiencia de la realización de esta portada. Bueno, ha sido increíble la verdad, se hizo un trabajo de mesa bastante sustancioso, yo sabía exactamente lo que iba a pasar, el equipo fue increíble, la casa que se escogió también era hermosa, todo el crew estaba como en disposición de ayudarme y de apoyarme, de protegerme en cada foto que íbamos a hacer, pues muy creativos también y pues ese es el resultado que en realidad pues está muy padre y pues aquí les voy a enseñar la foto que me gustó, es esta, el resultado estuvo increíble, ahí está, me la pasé muy bien haciéndolo. Y nos pregunta Alberto García, ¿fue complicado realizar la sesión de H para hombres? Pues no, no fue complicado, en realidad como todo ya estaba hablado y todo ya estaba como muy marcado lo que se iba a hacer, simplemente lo disfruté, o sea busqué dentro de mí mi parte sensual, mi parte femenina para proyectarla y pues al contrario me la pasé muy bien. Y también nos pregunta Gabriel Ulloa, ahora que terminó la telenovela, ¿qué proyectos vienen en tu carrera? Ahora estamos haciendo teatro, estoy preparándome, ya vamos a empezar ensayos de una obra que se llama Batos, ya en mi Twitter, arroba Mimi Morales, les voy a ir poniendo más información para que también me acompañen al teatro. Y Tania Padilla, ¿qué actor de Hollywood se te hace el más guapo? Ay caray, eso está difícil, empecemos Brad Phillip, me encanta, o Johnny Depp, me parece increíble, además es un gran actor, entonces vamos como por ahí. Y Emanuel TST, ¿qué tipo de ropa te gusta usar para dormir? Para dormir t-shirts, camisetas, es lo más común. Angélica Duarte, ¿tienes mascotas? Sí, tengo un perro que rescaté aquí en México, en Hidalgo, estaba en una grabación y ahí lo rescaté, estaba abandonado, y ya está conmigo hace casi dos años y se llama Bajo. Y Carlos González, ¿cuál es el mejor piopo que te han dicho? Sabes que un día me encantó saliendo de un estacionamiento, que me estaba diciendo la persona a la seguridad que estaba, me dijo, ay, pero qué linda esa caja de bombón, ¿no? Porque yo estaba dentro, me parece increíble. Jimena Galván, ¿qué buscas en un hombre? En un hombre busco compañía, una persona que me apoye y que me haga ser más, o sea, que no me quite, sino que me haga ser más. Busco un hombre con buen sentido del humor, un hombre inteligente, que me divierta y que tengamos muchas cosas en común. ¿Y también quieres saber si tienes novio? Ahora no tengo novio. Oscar Martínez, ¿a favor o en contra de las cirugías? Pues mira, yo pienso que las cirugías son un tema delicado. Yo pienso que si es algo para corregir porque haya de repente un problema, es válido todo. Y si son estéticas, ya tiene que ser algo muy, no sé, con mucho cuidado. De repente, sobre todo si es en la cara. Yo pienso que en la cara tiene que ser algo demasiado hecho así con pincitas, demasiado cuidado, yo las evitaría. Pero sí, si son para hacerte sentir bien, para hacerte realzar y te va a dar un poco de seguridad, pues no es tan mal, la verdad no. ¿Y el gol? ¿Qué te pasó, hermosa? Si quieres te voy a cuidar. Lo más importante es tu bella sombra. Es que, bueno, estaba jugando a tenis hace tres días y me lesioné. Estaba ya cansada, tenía dos horas de estar jugando y era mucho tiempo de estar jugando intensamente. Y en un golpe que di, se me dobló un poquito el pie. Lo alcancé a agarrar, pero sí me senté en el piso a esperar que el profesor viniera y me eché cara y pues ahí ya me fui donde un médico a que me revisaran, afortunadamente no se rompió. No es nada grave, pero sí tengo que inmovilizarlo una semana más. Y también Blanca, lo que sea lo mismo, con muletas, ¿tú qué pasó o quitos hambrientes? Sí, con muletas. Estoy aprendiendo a llevarlas, porque no es fácil, no crean. Yo veo a la gente con muletas y digo, ay, mira, qué bien, no. Ahora, úsalas, es otro rollo. Entonces, hay que aprender a subir, bajar escaleras. Me lastimaba un poquito aquí, me lastimaba un poquito acá, bueno, por ahí voy. Alfredo Camacho, ¿cómo te llevabas con Livia Abrito y José Romero? Nos llevamos, de hecho, muy bien. Estaba jugando con José el día que me dañé mi pie. Nos llevamos muy bien. Siempre estamos haciendo algo, nos hablamos de mientras que estábamos grabando. Eran risas y risas todo el tiempo. Eso hace que el trabajo sea más llevadero, menos tedioso, la espera sobre todo. Y grandes compañeros, o sea que son grandes amigos. Rodrigo Reyes, ¿cuál foto fue la más complicada de realizar en la revista H? Yo creo que de repente la, mira, la más difícil para mí, en realidad siempre lo digo, se las voy a enseñar, es una que me tocaba hacer sentadillas. Fíjense que las demás no, porque las demás simplemente, pues, yo confiaba en el fotógrafo, lo que estaba haciendo, pero esta foto... Sacamos, no sé cuántas quieren, 50. Y era que me paraba y me sentaba, me paraba y me sentaba haciendo sentadillas y con los tacones. Esa fue la más difícil. Y, Jorge Ávila, eres muy sexy. ¿Te gusta mucho mostrar tu figura? Pues, mira, yo normalmente ando de jeans anchos, rotos. Ando de tenis, me encantan los tenis, sobre todo si tengo un poquito de este tacón corrido, que tengo un poquito de altura. Soy de t-shirts, de, ¿cómo se dice? Como saquitos encima, como tengo una onda muy hippie chic, digamos. A alguna gente le parece sensual, a otra gente le parece sexy, o así. Pero, en realidad, la ropa que me ajuste mucho, me incomoda. Pero hay veces que hay que usarla. Y también me divierto con ella. Ana López, ¿qué haces para mantener tu figura? Danos algunos tips. ¿Qué hago? Bueno, afortunadamente soy muy deportista. Desde pequeña he hecho deporte, juego tenis de pequeña de campeonato, bailo jazz. He sido de deportes extremos, de practicar Kung Fu cinco años, de escalar, lucear, espiar, en fin, muchas cosas. Pero yo pienso que para mantenerse ahora, yo recomiendo mucho el TRX. Es un, es un, ¿qué digamos? Es un ejercicio completo con bandas. Entonces, no es con peso que pueda deformar la figura. Y vas a trabajar tu propio peso. Te recomiendo el Pilates también, que también son bandas de alguna u otra manera. Y yo creo que con eso es con lo que yo más me mantengo últimamente y me divierto mucho haciéndolo. Y el yoga. Pero el yoga ya es algo más espiritual. Algo como, como para soltar un poco el estrés. Estirarse es lo mejor que se puede hacer. Así que cuando se está uno estresado, simplemente se toma un momentito, te das una buena estiradita y te vas a sentir mejor. Como que te crece el cuerpo. Porque cuando está uno estresado, se va como echando para abajo y empiezan a salir dolores. Al estirarse, te vuelves a tomar tu lugar. No, la buena costura. Rodrigo Reyes, ¿por qué decidiste venir a venir a México? Mira por casualidad. Porque en realidad yo pensé que me iba a ir a Miami. Yo ya tenía un tiempo de estar trabajando en Colombia en esto y me sentía como en mi zona de confort y quería algo nuevo diferente. Y pensé que iba a ser Miami, pero alguien me recomendó venir a México y me vine a dar una vueltita nada más a ver cómo iba a estar esto por aquí. Y pues me quedé haciendo una película, luego otra Televisa, luego vino Argos y así. Y pues ya me quedé y esto es muy contenta. Angelito D., ¿te veremos en alguna telenovela? Bueno, ahorita no todavía. Vamos a ver si en algún momento sale algún proyecto. Ahorita teatro, una obra que se llama Batos, que va a estar para octubre más o menos. Y pues echándole ganitas a esto por ahora. Y Raúl González, ¿volverías a posar en Poca Roja para una revista? Pues vamos a ver, acabo de salir de esta. O sea, disfruten de esta. Y Andri García, ¿qué es lo que más extrañas de Colombia? Lo que más extraña de Colombia definitivamente mi familia. Extraño mucho a mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi gente, a mis amigos cercanos. La comida, porque aquí en la calle Medellín hay buenos restaurantes, pero no es igual la comidita de casa. Y pues yo creo que es lo que más extraño, no sé, estar en mi ciudad, el mar, ver el mar, el atardecer un poco, ¿no? Pero afortunadamente puedo ir y visitarlos, o sea, que como que tengo mi tiempo de trabajo y luego de familiar. Y Sergio García, ¿qué opinas de los famosos que se graban en la intimidad? Los famosos que se graban en la intimidad, digamos, en una relación. Pues que se vayan a hacer porno. Claro, Alcántara, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que te gusta más? Los ojos. Siempre me preguntan cuando me hacen esa pregunta y honestamente mis ojos. Hermán García, ¿sentiste vergüenza al quedarte en lencería para las fotos de H? No, vergüenza no. Yo, como les digo, estaba preparada psicológicamente para hacerlo y al contrario me lo disfruté. Veíamos cuando me probaba precisamente la lencería, siempre estábamos pendientes de que fuera el mínimo detalle, aportando, ¿no? Si hacemos esto o lo otro. Y no, el crew era muy tranquilo y todo es muy profesional. Entonces, pues, cuando se siente uno con gente profesional, nada de estas cosas se intimina. Tania Picasso, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? Bueno, escuchar, a mí me gusta mucho el rock, la música lounge, música así como suave. Obviamente, el vallenato colombiano, la salsa, soy bailadora, ahora no puedo bailar, pero bueno, ya una semanita podré. Como que escucho de todo un poquito. Me gusta también el pop. Sí, me gusta mucho, mucho como de todo, ¿no? Pero en mi casa siempre estuve oyendo, bueno, escucho mucho también música de meditación, pero en mi casa siempre tengo rock o pop. Y también, Tania Picasso, ¿quieres saber con qué actor o actriz te gustaría participar? ¿Alguna película o te la encuentro? Guau, eso está difícil porque hay tanta gente con la que te encantaría compartir, pero siempre para mí es un honor trabajar con gente que te enseñe, con gente que tú puedas imitar y de la que puedas aprender. Me encantaría, no sé, aquí estar con Isela Vega, por ejemplo, fue un honor. Y pienso que eso, como que te alimenten, eso me encantaría. Y hay muchos actores, o sea, simplemente que tengan ese factor. Y vinora Guzmán, ¿qué piensas de los colombianos que han hecho una gran carrera en el mundo como Shakira y Juan? Ay, Dios mío, bravo. Los amo, ídolos. Shakira, a ver, ¿cómo te explico? Shakira la escucho mucho. O Juanes también, o sea, Juanes está casado con una gran amiga mía. No, pues, la verdad, para nosotros los colombianos es un honor poder darnos a conocer con cosas también muy bonitas, ¿no? Porque luego hay cosas que dañan un poco la imagen, ¿no? Dañan un poco la imagen, ¿no? Y cuando la música te lleva y rompe esas fronteras y la gente dice colombiana, entonces, pues, sí, da mucha alegría. Estuviste filmando algunas revistas hace unos días. ¿Cómo fue esta experiencia? Platícanos un poco. Pues, fue muy padre. La verdad, sí, hubo mucha gente que me acompañó. Siempre el estar en contacto con estas personas que me siguen y poder darles un abrazo, poder hablar algo con ellos. Los reconozco luego de mi Twitter cuando me están escribiendo y ya verlos en persona me da mucho gusto. Y, obviamente, pues, si firmar la revista o firmar una foto que traen mía o algo así les da mucho gusto a ellos, pues, a mí me da todavía más. Gabriela Robles, ¿cómo le haces para tener ese cuerpazo? Yo creo que es genética. Yo creo que sí tiene mucho que ver de la genética porque muchas veces hay gente que hace mucho deporte y, desgraciadamente, como que no se les arma muy bien. Yo sí le agradezco mucho a mi mamá, a mi papito, que me hicieron con mucho amor. Y, no, pues, la verdad, nada, deporte. Yo, dietas, no sé hacer. Me encanta el chocolate, me encanta el vino tinto, me encanta comerme una arepa con queso y, bueno, entonces, pues, con dietas no puedo. Simplemente, eso sí, ejercicio. Mucho ejercicio, mucha agua también, tomo mucha agua. Y, incluso, hasta vitaminas cuando me descompenso. Nos Cos dice que te ves realmente a infelicar en el videochap. Ay, gracias. Te mando un beso. Y, Fernando González, te pregunta si te gustaría cantar en algún momento. Ay, Fernando, a mí me encantaría, pero creo que no se me da. O sea, te puedo hacer coros y así, bailar de fondo, porque sí bailo. Pero, no, pues, en la cantada todavía no se me da. Y también, Diego Ornelas, ¿cuántas veces te has enamorado? Diego, creo que varias. Incluso yo creo que, bueno, no sé otras mujeres, hablo por mí, pero desde chavita, chavita, te estoy hablando dos, tres años, ya soy enamoradiza. Pero, pero como que vine a crecer y darme cuenta de esta relación, fijarme bien en los hombres ya cuando era un adolescente. O sea, que si me puedo contarte cuántas veces me he enamorado, han sido muchas. O cuántos novios he tenido, pues, ya menos. Pero me enamoro de Johnny Depp, por ejemplo. Lo veo en la televisión y, ay, madre, estoy enamorada, ¿no? Carlos Velázquez, ¿cuáles son tus metas a corto plazo? Mis metas a corto plazo. Teatro. Porque tengo mucho en no hacerlo y es un reto grande para mí. Y entonces, pues, en eso estoy. Y seguir en mi deporte. Ahora una meta que tengo muy importante es la terapia de mi pie para quedar bien y poder recuperar ya mi estado y volver a hacer deporte. ¿Y nos puede repetir de nuevo el nombre de la obra? La obra se llama Vatos. En mi Twitter, arroba minimorales, voy a estar poniendo información cuando ya esté más claro en qué teatro va a ser, porque ahora están opciones, todavía como que no se ha definido exactamente como dónde va a ser y así. Pero cuando ya tenga la información clara, la voy a poner. Ernesto Sánchez, ¿sueñas con casarte y tener hijos? Sueño con casarme ahorita, no lo sé. Yo más bien pienso que fluyo. Fluyo con la vida y si llega un hombre interesante para casarme, obviamente voy a dar el paso. Pero fluyo, hay veces que llegan personas a tu vida por poco tiempo y si es una relación, la voy a disfrutar también. Como que no ando con el vestido de novia en la cajuela, ¿no? César, ¿qué sé? ¿Quieres saber qué prefieres? ¿Aguardiente o un tequila? Los dos. Los dos, buenísimo. Y Antonio, ¿podrías dar, bueno, creo que no vas a poder, podría darte una vueltecita, pero vienes con las muletas? Ay, está difícil darme la vueltecita. Si se la doy después. Daniel Núñez, manda un beso. Además es una chica súper sexy. Daniel, un besote muy grande. Y Sara, ¿también quiere saber cómo podría sentirse sexy o si tienes algún consejo para sentirse sexy? Bueno, mira, hay veces que yo digo, hoy me quiero sentir femenina. Fuera de sexy o no sexy, me quiero sentir femenina. Entonces es un día que me tomo un baño más largo, me hago mi pelito, me arreglo un poquito, lo poco que sé ponerme el maquillaje. Y voy y busco algo en el clóset que me haga sentir como sensual, como que vaya, con eso me voy a sentir cómoda. Y me van a voltear a ver, caray. Y luego agarro unos tacones y para. Pablo Páez, Mimi, qué bonita sos. Besos desde Argentina. Ay, besos, mi corazón a todos en Argentina. Y también quieren saber, Tania, ¿quiere saber qué telenovela en la que más te ha gustado de las casas? Bueno, me están comprometiendo ahí. A ver, ¿qué telenovela me ha gustado más? Yo creo que de todas he aprendido algo y todas me han construido actualmente como profesional. Tengo grandes recuerdos de, recuerdo, perdón, de, por ejemplo, de Doña Bárbara, porque hice grandes amigos. Tengo grandes recuerdos también de Bellas Calamidades, porque me divertí como chiquita, porque me pusieron implantes en los dientes y era comedia, era muy divertido. Y aquí en México, fortuna, fortuna la serie con el personaje de Carolina, que me gocé muchísimo con mi compañero Alejandro de la Madrid, que quiero mucho, hasta el día de hoy mi mejor amigo, la paso genial con él. Y todo el grupo de The Crew estaba increíble, directores, decimos grandes amistades. Y ahorita Sonia, en esta novela, me dio el regreso a Televisa, que estuvo muy bonito, y fue un personaje fuerte, muy fuerte, antagónico, con muchos matices. Sufrí horrible con ella, porque yo es todo lo siento. Y pues también, al final, la gente la quiso tanto que como que la pedían que fuera buena, que no le pasara nada malo, y ellos hicieron, la hicieron buena. Yo creo que por petición de ustedes y gracias, gracias por apoyarme ahí. Angelito D, ¿qué es lo que debe tener un hombre para conquistarte? Un hombre para conquistarme es sentido del humor. Por ahí entra, es lo primero. A mí un hombre me hace reír y me giro, a ver quién es. No siempre cuando entra el guapo me giro. A veces los guapos, hay muchos guapos, pero alguien que tenga sentido del humor es difícil. Difícil porque tiene que ser un sentido del humor, además, interesante. Un sentido del humor, no el payaso, ni el alma de la fiesta, no. Es un sentido del humor como negro, un poquito. Ahí me giro a ver quién es. Tamara T. R. ¿Qué te gusta más? ¿Si te gusta a una villana o a una niña buena? ¿Y qué diferencias tiene? Pues fíjate, a mí me gusta más una villana. Las buenas son bonitas, pues siempre son, ¿qué te digo? Sufren mucho, lloran mucho y bueno, también está padre. Pero la villana tiene más reto porque la villana es la que complica todo. La villana todo el mundo trae de cabeza y lograr eso, lograr que te odien pero te quieran, entonces está el reto más difícil. Entonces, pues siempre, los personajes que he hecho, siempre me los he disfrutado más la de las villanas. ¿Y después de platicar un poco más de la experiencia de H, la locación, lo que más te gustó, detalles? Bueno, en H les digo que la casa, la cosa que aquí en la revista a veces, bueno, los lugares, por ejemplo, este sofá estaba increíble y pues me acuerdo que haciendo esas fotos también las posiciones, las posiciones eran un poquito incómodas, pero cuando veía la foto decía, ¡ah, caray! O sea, en esta, por ejemplo, me dolía la espalda, pero los resultados eran buenos. La casa inmensa, divina, piscina, el jardín, el balcón, todo, estas fotos de aquí, por ejemplo, con el espejo, este juego de espejo, estuvo bastante interesante. Y sí, o sea, la revista empieza de una manera más tapadita con el vestido rojo, que ese vestido rojo me pareció divino. En el video se ve mucho la casa, en el video se ve mejor. Pero este vestido rojo, divino, y luego pues se va poniendo cada vez, se va quitando la ropa cada vez un poco más, hasta que llegamos a estas últimas fotos. Esta sobre todo. Que a mi madre, pero nada, súper protegido, súper bien. ¿Esa última foto fue muy complicado? Fíjate que cuando me la, cuando me hicieron esa foto, yo decía, pero caray, o sea, ¿cómo se va a ver? De hecho, no la vi, yo vi otras que me mostraban fotógrafos y me decía, no te preocupes. Y siempre me quedé así como aquí, como ya estaba cansada, porque era lo último de la producción, ya estaba muy cansada y decía, ¿qué cara estoy haciendo? No, o sea, deja, ¿cómo voy a salir? Pero luego, mi cara. Pero luego, cuando me empezaron a mostrar las fotos, yo les dije, ay, mira, quedó muy bonita la foto. O sea, como que me preocupaba más mi expresión que la propia foto. Y bueno, nos pregunta Rodolfo Sánchez, ¿qué es más importante en la disciplina para lucir un cuerpo como el tuyo, el ejercicio o la comida? Las dos. Siempre, bueno, si te vas a comer dulces todo el tiempo, chocolates fritos, mucha harina o así, pues, obviamente, el resultado no va a ser igual. Es bueno tomar mucha agua, es bueno comer verduras, comer frutas, es bueno comer cada tres horas para que el organismo se ve constantemente eliminando y siempre esté acelerado, quemando. La alimentación es muy importante, sobre todo también para la piel. En fin, va como agarrado de la mano, o sea, no puede ser lo uno sin lo otro. Y luego también el cuidarte y hacer una nutrición, una buena nutrición y no hacer ejercicio, pues, tampoco está padre porque el músculo necesita mantenerse y crecer y solamente se va a mantener comiendo proteína y haciendo ejercicio, pero no ni la una ni la otra sola, por su lado cada cual. Entonces, pues, pienso que sí van muy a la mano. Y, Bení, ¿quieres saber si de la comida mexicana tienes algún platillo o algunos platillos? Uf, sí, me encantan los tacos, el chile en morada, los chilaquiles, los tacos dorados, el guacamole, el mole. No, me gusta muchísimo la comida. Me invito al picante un poco, pero igual ya me gusta ponerle un toquecito. Y, Luis Alberto P, viendo a mi hermosa Mimi, mándale un beso, bonita. Luis Alberto. Luis Alberto, te mando un besote. Gracias. Y también nos pregunta si te gustaría hacer series tipo El Señor de los Cielos. Pues sí, claro que sí. Yo pienso que todo llega en el momento que tiene que llegar. Cuando yo me vine de Colombia, empezó toda esta etapa de narcoseries, o como se llamen. No he tenido la oportunidad, pero yo pienso que todo suma. Y si es algo así de acción y esto, pues está padre. Y pregunto a mí si tienes algún personaje histórico que te gustaría representar. Bueno, histórico, yo en una época en Colombia quería hacer a Policarpa, Policarpa Salabarrieta. Era una heroína de nuestra tierra. Bueno, no se dio porque estaba muy chiquita y no daba el perfil. Ella era mayor. Pero era una mujer fuerte. Estas mujeres de decisión, que marcaron historia, que hicieron diferencia. Es muy interesante trabajar algo así. Y también pregunta Alan, que si de niña era de las niñas calladas, o era de las niñas extrovertidas. No, de niña era una niña insoportable, hiperactiva, que pasaba de jugar softball a irse a jugar tenis, a meterse al mar y bucear, a hacer todos los deportes que existían. Y yo creo que mi pobre madre siempre estaba con Jesús en la boca, de ahora, ¿dónde está? Si me iba a la hacienda de mi abuelo, estaba trepado en un árbol, o estaba corriendo cual locan sobre un caballo avatar. O sea, era muy inquieta. Pero cero niña dulce, bonita, no. Mis primas siempre me querían peinar, me querían maquillar, y yo las odiaba, les odiaba. ¿Y recuerdas alguna travesura que has hecho? Bueno, miles, miles, porque de verdad era muy inquieta. En la hacienda de mi abuelo, por ejemplo, ahora que lo nombré, me acuerdo que había un río que en una época del año, por las lluvias, se llenaba de babillas. Babillas son como unos cocos ríos pequeñitos. Y, bueno, pequeñitos, pero... Y entonces no podíamos meternos, pero era la mejor época porque era cuando se crecía el río. O sea, había más agua, era más hondo. Y yo... Y ya me iba corriendo siempre y se venían detrás de mí los trabajadores a decirme, ¡no! Y ahí me aventaba, pero yo no pensaba que la babilla me podía hacer daño. Entonces, pues, siempre estaban como correteándome. O sea, siempre. Hay muchas anécdotas y mis tías tienen un chorro de anécdotas porque... Porque te acuerdas cuando tú tenías no sé qué, lo que hacías, ¿no? Siempre. Alejandro Contreras, ¿quiere saber si durante la sesión para Hombres escucharon música? Sí. Era como chili. Era house. Era una musiquita así como sensualona. Y también, ¿quiere saber si realizarás alguna convivencia con tus fans pronto? O estás enfocada en teatro nuevamente. Bueno, con este chat cerramos la promo. Pues, sí, he estado todo el mes haciendo esta promo convivencia radio. He estado en los puestos de revistas. Hicimos la primera autógrafos. Pues, vamos a ver si más adelante se hace alguna cosa también. Pero, pero bueno, ahora con el chat, sí, sí creo que va a ser el último evento que tenemos aquí con la revista. Y bueno, por último, no sé si nos puedas mencionar alguna anécdota, algo gracioso que recuerdes durante la sesión de H para Hombres que quieras compartir. H, a ver, algo chistoso. Como que no se me viene nada a la cabeza. Algo chistoso. ¿Qué habrá pasado? Yo creo que lo chistoso era eso. Las poses que eran incómodas a veces y me decían, tranquila que van a quedar bien, pero yo haciendo sentadillas y parándome y ahí te va la sentadilla y párate, ¿no? O ponte de una manera con el cojincito acomodado así, como, o sea, como contorsionista, ¿no? Y eso era chistoso, pero, pero yo creo que estábamos tan enfocados en que saliera todo bien y eso fue, pues, súper serio. Entonces, todo era, era más bien profesional, o sea, como que no era nada de chiste, de no, todo era muy profesional para que, yo pienso que era como para que no se malentendiera que, o incomodarme a mí de repente o que yo pensara que estaban abusando o pasándose, eran muy serios y muy, muy medidos. Entonces, pues, nada, estuvo padre todo, o sea, nos reíamos de cosas así sencillas y esto, pero no pasó nada chistoso, no me caí, no pasó nada así. ¿Y cómo ves si también invitamos a que consigan, los que todavía no tienen la revista, consigan, que corran por el... Ay, sí, oigan, apóyenme, tienen que ir por la revista, los que no las tienen, hasta el lunes o la semana entrante va a estar todavía en puestos de revistas, así que vayan por ella para que la tengan y me tengan en sus casas. ¿Y también tu obra de teatro para que vayan? En mi obra de teatro, como les digo, en mi Twitter, arroba Mimi Morales, voy a estar dando la información, se llama Batos, va a estar muy padre, tiene una onda Broadway increíble, sin ser musical, y también en mi Instagram, Mimi Morales, guión bajo oficial, por ahí los espero que me sigan y siempre estoy poniendo fotos y dando información de mi trabajo y de mi libro. Bueno, les mando un beso muy grande, gracias por este apoyo y no olviden comprar la revista, ¿eh? Gracias.